Si de veras me quieres, cariño No me dejes tan solo No me dejes tan solo Te pido Si de veras me quieres Si de veras me quieres Cariño No me dejes tan solo No me dejes tan solo Te pido Te extraño en esta soledad Se sufre Sin ti no puedo estar Te extraño en esta soledad Se sufre Sin ti no puedo estar Te extraño Te extraño Si de veras me quieres Te extraño Te extraño en esta soledad Te extraño en esta soledad Te extraño en esta soledad Te extraño en esta soledad